Muy buenas a todos, bienvenidos a la OCHI Madre mía la que se está liando Está cayendo la monumental, pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nosotros no nos mojamos Solo ellos Mirad que pedazo de vista tenemos ya Vale, si os fijáis desde aquí Podéis ver como una montaña crece Allí, es la última que hicimos, ¿vale? O sea, he dicho, quiero, quiero que Mira mira como crece, quiero, digo, quiero que crezca Digo, quiero saber hasta donde podemos llegar O sea Quiero ver hasta que altura Se puede llegar a esa pedazo de montaña O sea, es increíble Bueno, el caso es que empiezo A hacer unos pequeños retoques ya por la zona De la isla, si os fijáis aquí En esta zona de los huertos, ya he hecho Un caminito pequeñito, ¿vale? Ya he dejado Un camino libre para un futuro poner vallas Y quiero hacer lo mismo con las otras dos zonas ¿Vale? No sé muy bien como lo haré Y demás, pero quiero hacer algo así Incluso puede que Los pasillitos donde no haya nada Ponga un tipo de suelo, ¿vale? Y ese tipo de suelo lo que hace es que Todos los bots van más rápido por esa zona Con lo cual Se mueven súper rápido No para ello he puesto aquí a un tío Ahí, a que seguro que se ha quedado sin batería Dime la verdad A que te has quedado sin batería Sí, vamos a darle cuerda mientras hablamos Le he puesto a hacer un montón de suelo de paja, ¿vale? O sea, ya será la segunda o la tercera vez Que le doy aquí un poquito de energía Porque no tengo ningún recuperado justo en esta zona No pasa nada Son cosas que pasan Y lo que estoy haciendo básicamente es Construirme su elecillo Porque lo vamos a necesitar para un futuro Así que ahí vamos Recopilando Mientras él construye a lo suyo Y así andamos un poquillo por ahí Bueno, pues No os quiero decir nada, ¿sabéis? O sea, tenemos algodón para aburrir ahí En fin Bueno, pequeños retoques que he estado dando, ¿vale? Como ya sabéis Pues bueno, recolocamos un poquito esto Aquello que todavía sigue dando retoques Lo que he hecho es dejar en esta primera fila Como las herramientas que utilizamos, ¿vale? Cubos, mazos, palas, rastrillos, hachas, etcétera, ¿no? Toda esta primera fila Y luego en esta zona fila En esta zona Concretamente en esta fila de aquí Estoy poniendo como materiales de construcción, ¿no? Pues los desengranajes Eeeh Pues eso, engranajes, ¿no? Los clavos Un poquito más de engranajes Le metemos algún panel Un poquito más de engranajes Y alguna estructura que otra ¿No? Es un poquito ahí la repartición que estoy haciendo ahora He quitado esto que estaba aquí en medio Eeeh Lo he movido a un lateral Porque sinceramente no lo utilizamos para nada ¡Para! Así que ahí lo dejamos Y luego, como os dije En su día He estado construyendo Plantaciones de estas Sí, plantaciones Voy a plantar yo muchas cosas con esto Bancos de mejora Actualizados a nivel 2, ¿vale? Que sabéis que requieren muchas cosas Porque quiero ir actualizando Y automatizando a todos los bots, ¿vale? Pero para eso necesito los chips Los engranajes Las historias Las movidas Todo Así que me he dicho En el día de hoy Vamos a hacer Que esto y esto Funcione para que las empiecen a crear Y a su vez vamos a empezar a poner Pues las mejoras de los chips Las mejoras de las zapatillas Que ya podremos hacerlas Y las mejoras de los De los radares, ¿no? Y vamos a ir empezando a mejorar Todos los bots Y vamos a intentar hacer Poquito a poco Todo un poquito más eficiente Despacito Y mis cosas de pruebas Lo que he hecho es ponerlas aquí abajo ¿Vale? Lo vamos a ir moviendo todo Un poquito para allá, para acá Y al final quedará todo Perfecto El tema de setas Siempre os comentaba Que andaba un poco la cosa canina Así que lo que he hecho es Darle un pequeño retoque Y un refuerzo ¿Cómo he retocado Y cómo he reforzado esto? Pues he cogido Toda la plantación de árboles Que tenía aquí Y la he subido Hacia arriba ¿Vale? Todo esto de aquí Ahora se dedica Solo a árboles Habrá como dos tíos Que corten Dos o tres Ya no sé cuántos hay Otros dos o tres Que hagan agujeros Otros dos o tres Que planten Así que ahí va La cosa Va guay Va a tope Va a tope O sea que no puedo ver más Ya Con lo cual veis Como esto está otra vez Voyante y demás Sin problemas Así que toda esta zona de aquí Al quitarle los árboles La he dejado para las setas ¿Y qué es lo que he hecho? Como de aquí cogíamos Y nos lo traíamos aquí Lo que les he dicho es que Que de aquí no coja Al menos que esté hierro ¿Vale? Exactamente igual que hicimos Con el Con lo de la hierba Que esto está a tope también ¿Vale? Con el tema de la hierba Y por otra cosa Vamos a terminar esto Antes de que se me olvide Porque seguro que se me olvida Si no He hecho ya un montón de De ovejitas ¿Vale? Vamos a guardar la pala Y me queda solo una ¿Vale? Me queda solo ¿Por qué me pones atrapado Cuatro de diez? Si tengo que tener diez Aquí ha habido un fallo técnico A ver Yo la oveja La dejamos Y completado Vale Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla Lo dejé solo para meter una ¡Qué susto! ¡Qué susto! Bueno pues ya tenemos Las ovejillas Terminado ¿Qué nos da? Una gorra Una gorra de lana Muy bien Pues nos sube uno más Con la gorrita de lana Ahí estamos ¿Vale? ¿Se nos ha desbloqueado algo más? Bueno todavía no 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 Y no 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 Perfecto Vale pues no se nos ha desbloqueado nada más Así que seguimos con lo nuestro Madre mía La torre que llegará al cielo niño Al cielo Vale Dejamos por un momento toda la zona De aquí De lo que viene a ser Los cultivos y demás Y me voy a centrar hoy un poquito en las mejoras Como ya os he explicado Así que vamos rápido ya Y sin preámbulo Y sin dilación Y sin La madre que te creo Tenía yo A ver Esperaros Porque tenía yo por aquí Vale Tengo aquí un bot Que no sé dónde está Estará aquí entremezclado Ya directamente Que le he puesto el nombrecillo Para fábrica de engranajes Entonces Los engranajes son estos A los cuales Yo requiero de Un panel Y seis clavos Seis clavos Son cuatro Cuatro Ocho Bueno vamos a coger el panel Que es lo fácil Vale Te vienes aquí Pillas un panel Es que son Seis clavos Claro si fuesen ocho Lo cogía a manos llenas Tus veces Pero claro Bueno pues Os explico Iba Iba a hacer Los engranajes Con este Pero me he dicho Pero de hecho Vamos a cambiarle el nombre Vamos a poner ahí Esos puntos suspensivos Me he dicho Vamos a ver No teníamos un bot Que tenía Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis huecos Pues ya está Ya está Ya le Usamos este Si es que no hay más No hay más Ala Tú vas a ser el que me fabrique los Engranajes Ahora sí Ya verás Como ahora salvia Vas a coger esto Son seis O sea que a manos llenas Claro Son seis ¿No? Son seis Vale Ahora yo Lo que voy a hacer es coger Todos los clavos aquí Y lo voy a ir poniendo Ahora cojo Uno y dos Uno y dos Eso es Y te digo Lo vas a dejar aquí Hasta tener las manos vacías Como un crack Como un campeón Y que sí Las manos vacías Eso es Espérate que dejo al otro Ya está Ahí Y ahora te vas a venir A por el panel Si quieres Vale Y Lo vas a dejar Tal cual Ya comí los recuperadores Para ir para acá Vale Con lo cual ya me has fabricado Todo esto Eso es Esto lo voy a separar Porque me gusta a mí Vale Esto me lo haces una vez No hay más historia Y ahora mi pregunta es ¿Quiero que los guarde? Sí ¿No? Tenemos cinco kilobytes Nos sobra Incluso esto Podría dejarlo todo junto Vale Pues ahora lo que vas a hacer Es esto Y dejarlo No me da Por un taco ¿No? Y yo saco Todo esto del bucle Por no meterle una A ver Tengo una de memoria Se lo podía meter Pero Pero quiero Quiero buscar aquí Busca Recoge Mueve La carga es decente Mueve Esto se lo podía quitar ¿No? Vale Y entonces este lo hago Para siempre Claro Pero es que para siempre No me interesa Esto sería Hasta que se llene Esto Y El para siempre Vamos a ver Vamos a seguirle A ver si hemos sido capaces De hacerlo bien Vale Se supone que Ya está cogiendo esto Vale Y ahora Mientras que yo dejo esto Vale Él lo deja Es que la acción De coger el panel Se me había traspapelado Al moverlo Para arriba y para abajo Pero yo creo que así Nos va a dar de una Ahora si tiene la acción Seguida La de ir Y coger el panel Lo va a dejar Madre mía Impresionante Esto ha sido impresionante Truco 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 Me mola Porque el panel Es como que va Aplastándolo todo Lo coges Y lo dejas Ya está Fenomenal Vale Pues ahora vamos a hacer Lo mismo con el de la vara Lo que pasa es que no está yendo el tiempo Bueno Un tronco Y dos varas Vale Pues mira Pero tenía uno de ejes ¿No? Sí Vale Tenía ya uno preparado para ejes Así que tú Vas a hacerlo Lo más sencillo posible ¿Vale? Bueno Pues a este también He tenido que meterle un chip Porque si no No nos da la vida Así que vamos a hacerlo Ahora sí que sí Permítese Intento No digo nada Bueno coges un tronco ¿Vale? Y nos lo dejas aquí Ahora vas a coger Dos varas ¿Vale? Fácil y sencillo Venga Deja el tronquilio Eso es Ahora vas a pillar Dos varas Venga De una No me ha dado por una Dos Vale Y ahora vienes Y lo dejas Una Y dos Y fabricas todo esto Vale Coges la vara Y la guardas ¿Vale? Es todo hacerlo una vez Así que Vamos a ver Vamos a ver Entonces Todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Y que se llene es Esto Bueno espera Esto Todo esto lo vas a hacer Una vez Pues acaso Hasta que se llene Esto Y para siempre Ahora Ya está Ahora Ya está Otro lanzando Madre mía Pues si que voy a tener que necesitar Hacer esto rápido de los chips ¿Eh? Ojito 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 Vale Luego hay otras opciones que he estado viendo Pero que ya Ya probaré a hacerlo en otro momento Bueno el caso es Que tenemos para fabricar también Los chips ¿Vale? Porque de hecho he necesitado dos chips Para poder avanzar Con las construcciones de los demás Así que Necesito uno que me coja Ocho balas Y cuatro semillas de árbol Vamos a ver Si yo te pillo a ti Y te digo Me tienes que coger Ocho balas ¿No? O sea que serían dos viajes a manos completas Esto A manos llenas Vale Y ahora hago lo mismo Vale Vamos a probarlo De dos maneras Una sería así ¿Vale? Viene Claro pero es que viene Coge a manos llenas Viene Coge a manos llenas No sería la cosa Sería que coges Vienes a Coges a manos llenas ¿Vale? Vienes a dejarlo Vale Esto sería dejarlo A manos vacías Y todo esto Lo tienes que hacer Dos veces ¿Vale? Dos veces Vienes a cogerlo Lo dejas Vienes a cogerlo Lo dejas Y pasas a la siguiente acción Esa sería la teoría Veremos a ver La práctica ¿Vale? Luego te vienes a coger A manos llenas Lo que viene a ser Las semillas de árbol Vale A manos llenas Vale Y Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Que me empano Vale Y vienes aquí Y lo dejas Que sería Lo mismo O sea A manos vacías Vale Todo esto sería Solo una vez Con lo cual Esto sería Hasta que se llene Esta caja Y para siempre Y tú eres El fabricador Chip memoria Chip Memoria Vale Pues ya está A trabajar Crack A ver que tal sale Esto Yo necesito coger Tres más De estas Antes de que venga Y así fabrico El primer chip Una Dos Tres Vale Se me ha olvidado Así fabricamos el chip Lo dejamos en la caja Y que no tenga problemas A la hora de meterlo Papapapapapapapap Falta Fuera Todo fuera Que ya viene Vale Ya está No he hecho nada No he dicho ni he dicho nada Vamos a dejar esto por aquí Y así mientras vamos recogiendo Nosotros esto, vamos a ver si él es capaz De recogerlo todo y dejarlo a la primera Sería impresionante Impresionante Vale, ya me he hecho el primer viaje de 4 ¿Vale? Así que vamos a ver Porque ahora viene con el segundo viaje de 4 Con lo cual ya lo ha hecho dos veces Efectivamente pasa al siguiente bucle Que es el de llenarse las manapleas Con todo esto Venga, cógete ahí a mano llena 4, pim pam, pim pam Vamos a quitar esto, pim pam, pim pam 2, 3 y 4 Perfecto Venga, ya te vienes aquí Ay, tengo aquí un chip Corre, 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 corre Déjalo ahí Ahora, listo Y ahora Y te pira, y te pira Ah, te piras porque no No tenía memoria Para decirte que 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 se no va, que se no va, que se no va Claro, te quedo un kilobvet Y tendría que meter un chip Para luego decirte Cógelo Y guárdalo Vale, vamos a hacer una cosa A ver, párate crack Vale, para un momento Cogemos el chip Se lo damos A partir de ahora ya Para que uno solo haga las cosas Ya hay que meterle el chip, vale Y es, básicamente Es Es empieza, ¿no? Vale, claro que yo te quería Decirte yo, es que ahora coges el chip Y lo dejas Vale Coges el chip Y lo dejas Y todo esto tengo que meterlo en un bucle Aunque a lo mejor no hace falta Si yo lo meto aquí Sin bucle, ¿sabes? En plan, lo haces, acabas y ya está Vale, ahora sí Empiezamelo todo, quítame esta Vale, 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 vale Pues ya está, ha metido el chip y todo Tiene que salir, vamos A pedir de boca esto Vale, dejamos las cuatro garras Ok, 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 ok Ya tenemos otro que hace con un panel Y dos barras, ¿vale? Este es más sencillo Fabricación Fabricación De Radares Ahí está Vamos a ponerle Chip Radares Ok Entonces En este El sentido sería Más barato, ¿no? Porque son dos barras Vale Me coges dos barras Aunque sería como el otro Pero bueno Una Dos Me lo dejas Uno, dos Me vienes a por un panel Me lo dejas Con lo cual ya está la fabricación Me va a dar por un pelo, ¿eh? Como el otro Porque claro Si ahora lo coges Y lo dejas Va perfecto Pero te queda así Megas Ah 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 Vale, 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 vale Si le quito dos acciones Y le pongo que me la haga dos veces Tiene que ir dos veces Entonces Vamos a intentar hacer una cosa Yo quito esta acción ¿Vale? Total Ya está allí Lo hace por un lado Entonces No Él va al almacenamiento de la vara Coge una Coge dos Se mueve Aquí Deja una Deja dos Se mueve allí Coge uno Se mueve aquí Lo deja Estoy haciendo dos flechillas Lo busca de ahí Se mueve ahí Y lo deja Recoger Mejoras Recoge No Vamos a hacer una cosa Vale Coges Y dejas Añadir Vale Y todo eso Para siempre Hasta que se llene La caja La caja Me ha faltado Una Eh Me ha faltado una Que lástima Bueno vamos a dejarlo así Que por lo menos llene esto Vale Vamos a ver si así todo del tirón de una Como no la hemos jugado Lo hace bien Vale Y así esto lo podíamos hacer En otras ocasiones Que de hecho lo podía haber hecho antes Porque claro No tiene que moverse dos veces al mismo sitio Si ya está en la misma posición Vale Recordar eso Que a mi se me olvida Y nos ahorramos megas ahí Vale Si tiene que coger cuatro cosas Y le quita los cuatro movimientos Son cuatro kilobytes que ahorramos Que a mi eso siempre se me olvida Incluso con este Lo podríamos haber hecho Que tiene que coger Dos varas Pues le quitamos una Y lo hace perfecto Como ya Como controlamos ya de esto A mi porque se me va la olla Pero esto es un control ya Espectacular Vamos Increíble Y ahora lo coge Y lo guarda Ala Venga A por otro Vale Y este parece que lo hace todo perfecto Menos lo de guardar el chip ¿No? Por lo que veo Le pusimos para que guardara el chip ¿O no? Vale Ahora vamos a A ver Chip de memoria Vale Correcto Lo hace Y ahora debería Y pasa el bucle de arriba Vale Pues hacemos una cosa Parate crack Y te vamos a meter aquí dentro Vale Y ahora si que debería de hacerlo Ahora si que debería de coger estos Cuando lo fabrique Y dejarlos De hecho le sobran 4 kilobytes ¿No? Está bien Si Si no le meto en un bucle ¿Eh? No me pongo Vamos Ni colorado Ni colorado me pongo A ver Venga crack Que contigo ya acabamos Y lo dejamos todo Niquelado Porque ya tenemos los 10 por aquí Tenemos los 10 por aquí Vosotros ya me haces el chip Las botas Se nos va a ir de tiempo Bueno voy a hacer muchos recortes Para que no se nos vaya de tiempo Y podamos conseguir hacer este Vamos a hacer el fabricador Chip Botas Vale Entonces Vamos a Vamos a Hacer lo que he dicho yo ahora ¿Vale? Hay que coger 4 engranajes ¿No? Son de estos Entonces Vas a venir aquí Te mueves una sola vez a la caja ¿Vale? Y tienes que coger 2, 3, 4 Pero claro No hace falta que te muevas hasta la caja Ya estás ahí 1, 2, 3, 4 A lo cual La vuelta va a ser exactamente la misma Vienes a dejarlos aquí Ahí lo tenemos Vienes a dejarlos Y es que es exactamente Deja uno Uf Espérate Que este caos No nos caben los 4 en la mano Vale Este tenemos que hacer como el otro Este tiene que hacerlo A manos llenas Vale Que coja a manos llenas Te va a coger 2 Que son 4 Y este tiene Vale Este hay que hacerlo como el otro A manos vacías 2 veces Vale 2 veces Va a coger 2 Deja 2 Coge 2 Deja 2 Y a eso hacemos el efecto ya De 4 Vale Vamos a coger Lo que nos falta a nosotros Serían como 3 ¿No? De hecho Espérate 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 Deja lo que también Deja la pala En su sitio Que no la queremos para nada Y ahora nos estorba Ya he dejado 3 engranajes Por la deutería Vale 1 2 Y a esto Vale Bueno pues dejamos el cuarto engranaje Vale Y ahora lo que nos falta Es un eje rudimentario Que está aquí Venimos a por ello La mesa no puede estar Más lejos de eso Pero da igual Y Vienes a dejarlo Esto me lo haces Solo una vez Vale Eso es Entonces sacamos este bucle Esto me lo vas a hacer Una vez Junto con Lo que te voy a meter ahora Que es coger esto Y dejarlo Vale Entonces esto 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 ¿Ves? El moverá ¿Por qué? A ver Coges Te mueves aquí Lo dejas Lo fabricas A ver Esto último no me ha cuadrado Vale Vienes aquí Tomas el almacenamiento Vienes Lo dejas Y ahora hemos dicho Que lo coges Eso es Y lo dejas Ah vale Porque me falta Una acción Vale Pues vamos Es que no puedo Meterlo dentro De este bucle Me falta Una acción Bueno Vamos a tener que meterle un chip Sí Voy a tener que meterle un chip Este no me queda más remedio Bueno Pues cogemos un chip A ver Crack Que la lío Te metemos el chip Eso es Y ahora tú Lo que tienes que hacer es Cogemos Lo coges esto Lo dejas aquí Lo coges Lo dejas Ahora ya Así están todas las acciones Están todas las acciones Aquí metidas Eso es Todo esto me haces una vez Todo esto me lo vas a hacer Hasta que se llene la cajita Y para siempre Jamás Ahí lo tenemos Bueno Bueno pues esto lleva 8 de 10 Con lo cual funciona perfectamente Aquí tenemos al de los chips Que va así de 10 Con lo cual El tío rige como nadie Y a este que nos va a hacer las botillas Pues que Y que vamos a ir a tope con las botas Ya lo veis A tope con las botas Así que yo creo que por hoy Lo vamos a dejar He hecho bastantes cortecillos Y demás Para que fuese un poquillo más ameno Porque yo llevo así Como 40 minutos Entre unas pruebas y otras Así que espero que os haya gustado Y aquí ya tenemos Nuestra fábrica Pues de memoria Para poder Importantísimo Para poder hacer Como habéis visto y comprobado Las nuevas cosas Con un solo bot La de radar Para todos los recuperadores Que les voy a meter En unas zonas Que pa' qué Incluso Los radares estos Se los podríamos poner A la gente que planta Y quita y demás Porque Amplía más zona Y puede coger más zona Y demás Y luego tenemos las zapatillas Para toda esta gente Que viene por aquí Sobre todo Dando vueltas Trae agua Lleva agua A estos A estos si que se los vamos a meter ahí A tope con ello Así que espero que os haya gustado En el día de hoy Y nos vamos Nos vamos Esto ha llegado ya más al cielo Mira como sube ¿Qué decís? Llegar al cielo O no llegar al cielo ¿Tendrá a tope? Mira, mira, mira Que sigue subiendo Que sigue subiendo Mira, que sube y baja Realmente digo Sube y baja Sube y baja Increíble Bueno pues espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chau Chau